Como me parece que es doctorio, hemos mantenido una permanente actividad en el periférico, al igual que en otros, en todo el estado, donde tenemos fundamentalmente detectada presencia de pirataje. Se han reportado, hacíamos un corte, lo estamos haciendo semanalmente, ya para este momento puedo decirles que tenemos más de mil vehículos detenidos de lo que va de la administración. En periférico lo seguimos haciendo, ha disminuido de manera notable y lo mantenemos permanentemente hasta que se resuelva totalmente. ¿Cómo tienen contemplado cuándo van a continuar con esta revista vehicular? ¿Cuándo se podrá retomar? Bueno, físicamente deseamos de parte nuestra reactivarla cuanto antes, pero bueno, estamos desde luego dependiendo del tema de la pandemia, de cómo está el semáforo, para volver a reiniciarla. Me refiero a la revista, al pase de revista Censal, al que nos propusimos para revisar los vehículos de todo el estado. A ese me refiero. La otra, hay una revista permanente que se hace por los cambios de vehículo y todas estas cosas se van a hacer, esa se mantiene, pero esta revista la iniciaremos tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan.